Me he matado en un cisco para ver si he jugado aquí Yo me estoy marcando con las... con las bengalas A ver, le mataron por detrás No, acabo de cargarme a dos o tres que venían por la colina Vienen por detrás ya Vale, ya estoy con vosotros ahora sí Defendemos, ¿no? Aquí todavía no, es más atrás Sí, defendemos, pero... Fijo... Tetamón, tetamón Quiero que me explique por qué Viene si eres con cañón fijo, tetu Al fijo y... O sea, poner fijo al... Al tanque y no dice nada Uh, tanque viene Tanque mon, tanque mon Tengo miedo Hemos perdido el objetivo Bram Tengo que lo destruí Ya, ya lo vi, ya Y te voy a quedar otro a la derecha Sí, me está dando Y otro en medio, eh Uh, le acaban de ir con cañones A tomar por culo al loto Hazte tú Ahora va por el puro Te da uno ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está? No, no, este está el otro No, no, este está el otro El vión, el vión A 50 de daño ¡Vamos! Me está... Me lo he rematado Los tres vehículos destruidos ¡Vamos, loco! ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? Loca ¿Dónde está el avión? El foco, el foco Ahí viene, ahí viene Otro tanque, otro tanque, otro tanque Mira, ahí viene la vión a tu derecha, eh Tanque Dos tanques Caio, caio Uh Cuatro tanques, niño Me voy a poner de asalto, niño Cuando muera Cuatro tanques, tío